Hola amigos, bienvenidos a Mr. Aurofire Amigos, venga, vamos allá, ok, corre hacia la siguiente sala Ok, venga, vamos allá, amigos, cuidadito, cuidadito Salta los host... ok, venga, ok, ok, ok Amigos, bueno, estoy jugando en emulador, así que bueno, vamos allá No estoy jugando en teléfono ni en tablet, así que ok Dispara automáticamente, ok, 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 ok Perfecto, amigos, nivel 1, creo que bueno, todavía falta para subir al siguiente nivel Ok, perfecto, boom, 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 let's go Venga, sigamos, esto es un no parar, ok Con todo, con todo, con todo, uff, dos veces, ok Uno, pa, pa, uff, cuidadito, uy, ya empezaron a disparar, cuidado amigos, cuidado amigos Mr. Autofire Amigos, ya están... ya disparan, cuidadito Uy, 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 bro, bro Pero que está pasando, bro, si vieron... me pegaron bien feo Venga, 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 ve Uy, cuidado Uno más, ahí está, perfecto, cuidado, cuidado, cuidado Venga, uy, uno más Esa, bebé Venga, uy, ok, ok, has llegado al nivel 2 con esta partida Ok, dos, disparo múltiple Disparo múltiple, venga, claro que sí Necesito, pues, más fuerza, más disparo múltiple Eso es lo que necesito, amigos Uy, 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 uy Ya empezó esto Ya empezó... no, 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 loco No, lo... uff, amigos Cuidado, loco, no, yo, 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 yo Yo estoy muy herido, amigos, cuidado, ok Ok Ya estuvo, venga, venga Siguiente nivel, ok Vida, yo quiero vida Burbuja de seguridad, adrenalina, más grande ataque No, 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 necesito más ataque Pero estoy a una bala, creo, creo que estoy a una balita Ok, ¿qué es esto? Curación, venga, venga, lo siento Amigos, necesito curarme Y que necesito ir al siguiente nivel, ok Necesito curarme, vamos allá, vamos allá Ok Ok, ok Necesito, me gusta Me gusta, vamos al nivel 3 Sigamos papá, necesito estar aquí abajito Porque cuidado, uuuh Vieron ese sniper, uuuh Uf, cuidado bro, cuidado bro Más crítico grande, venganza Armadura pesada, más crítico grande Amigos, más crítico grande, necesito Que pegar bien, ok Necesito que peguemos muy bien, bien, bien Lo siento Adiós, adiós, adiós Ok, estamos en el nivel 4 Necesitamos, bueno, vamos al siguiente Nivel 5 para que nos den más cositas Ok, y subamos de nivel Brother, ok Bien, bien, esa era vida, verdad Creo que era vida, bueno, activar beneficios Burbúas de seguridad, explosión mortal Disparos venenosos, venga, vamos a hacer Esa, disparos venenosos, yo creo que van a salir Un poco diferentes, pero bueno Uy, amigos, el boss Loco, este es el boss, amigos Cuidado, brother Este es el boss final de, bueno, de esta Uy, 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 uy Uf, loco No quise, no quise, no quise hacer eso Cuidado, cuidado Venga, venga, venga Una más, una más, una más Ahí está, perfecto, ahí está Bien Sala completada, let's go Más velocidad de ataque, aquí, ahí está Más velocidad de ataque grande Let's go Venga, amigos Siguiente nivel Ok, ok, ok Bueno, bueno, bueno Bueno, y este, bro, de quepex, quepex Ok, sala completada Venga Vamos al siguiente nivel Nivel 7 Ahí estoy Ahí estoy Perfecto Bien, papá Amigos, cuidadito Que, que, uf Cuidadito que asisco Va con todo Ok, perfecto Uy, cuidado Uy, pegué sin querer Lo decidieron, pegué sin Uy, uy, uy Amigos, amigos, amigos Amigos, cuidadito Ok Selecciono un nuevo beneficio Robo de vida Disparo esparcido Paredes No, amigos Robo de vida Ok Vamos a hacer eso Robo de vidita Uf, uf, uf Ahí está Perfecto Vamos bien Amigos, vamos Excelentes Ok, perfecto Vamos a hacerle para acá Para acá No, doble, doble salto Para acá Y por acá Y por acá, amigos Bien Siguiente, siguiente Esto es uno parar, amigos Esto es uno parar ¿Qué es esto? Curación médico de combate Médico de combate No sé qué es eso, la verdad Recuperas más salud Ah, ok Bien Venga, me voy a quedar aquí Un ratito, ok Venga Ok, perfecto, amigos Amigos, este es un truco Miren Oh Bien Bien Siguiente nivel Vamos al nivel 8 ¿Saben lo que voy a hacer? Uy, casi me pega Uy, amigo, casi Uy, amigo Que sí Bien Ok ¿Qué más? Mochila Cohete Salto triple Disparos Perforantes Eso, bro Necesito que peguen más fuerte Para eliminarnos más rápido Ok En realidad todo funciona muy bien Todos funcionan Amigos Tengo un frío Como no tienen idea Venga, venga, venga Ok, ok Uy, uy, uy Vamos al nivel 9 Nuestra meta es llegar al nivel 10 Obviamente Si llegamos más de 10 Es mejor Mucho mejor Obviamente Uy, 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 uy Ah, bro No quería que me pegaran Esta es vida Bien Es de vidita, bro Esta es vida Ahí está Bien Bien Tenemos 500 de vida Disparos con metralla Disparo trasero Más grande ataque, amigo Más grande ataque, bro, necesito Más grande ataque, claro, sí, eh, ha aumentado Ok, venga, bien, venga, ok ¡Ay, no puede ser, bro! ¡No, loco! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó con este brother? Locura, locura Eso es una locura, amigos Ah, no, 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 es que robo vida Es cierto, es que estoy robando vida, loco Es que estoy robando vida Es cierto, se me envió un pido ¡Ay, loco! No pude saltar, bien Venga, bebecita Apúrate, 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 apúrate Bien, 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 bien Buena, loco, bien, estamos robando vida Eso me encanta, loco, qué inteligencia Usé ahí Adiós Ahora este Falta este, el último, el último, el último Bien Salas completadas Siguiente nivel Nivel 10, amigos Uy, loco, esto es imposible Bro, 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 bro Bro, bro, salta, salta, bebecita Salta, salta, loco No, 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 no Loco, ay, no, 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 no Eso es una locura Venga, disparo con metralla Ok Directo Ah, yo creo que este, amigo Yo creo que este Disparo la cabeza, no sé De un disparo Ok, a veces Bueno, a veces Eso no me gusta Cuidadito Cuidado Cuidado Ay, 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 ay Loco, 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 loco Venga, nivel 10 Bien Disparo la cabeza Ok, perfecto, loco Venga Siguiente nivelcito, bebecita Siguiente nivelcito Ok, perfecto Venga No, imposible, bro Imposible, no, 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 imposible, amigo Imposible, loco Qué complicado, loco, qué complicado Ya estamos en un nivel ya muy complicadito, amigo Venga, yo necesito vida No me importa, necesito curación Bien, la mitad No es, es mentira Yo pensé que me iba a dar todo Bro, bro Bro, no Revivir Revivir, revivir, amigos, revivir No, loco Amigos, esto ya está complicadito, amigos No, 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 no Esto es imposible, brother Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago, amigos? ¿Qué hago, loco? No puede ser, men Venga, ha subido del nivel de jugador, locos Venga, cerrar, qué locuro Tenemos mejoras, 500 Venga, ¿qué es esto? Ok, por desbloquear Ah, veterano Esto está interesante Ok, tocar Venga, vamos para atrás Qué bien, amigos Vamos otra vez, amigos Vamos otra vez Más velocidad de ataque Perfecto Ok, hoy sí, amigos Hoy vamos más preparados Vamos más fuertes Let's go Nivel 1 Venga, venga, venga Rapidito Rapidito, amigos Esto es rapidito 1, 2, 3 Ok Perfecto Easy Venga, siguiente nivel Vamos allá Con cuidado Perfecto Esto va a estar más fácil Esto va a estar más facilito Perfecto Venga, se la completada Seleccionar Ok Prensí, paredes Ok No sé qué es esto Ah, loco Hago más Hago más daño Cuando tengo poca vida Ok Perfecto ¿Qué es esto? Un chaleco Oh, wow Ok Bueno, 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 bueno Amigos, recibí un Siguiente nivel Siguiente nivelito Uy, casi lo recibo, amigos Casi lo recibo, loco No, no, no Ok Adrenalina Dos cañones Dos cañones Venga, siguiente Vamos allá ¿Qué es esto? Bueno, tengo vida No importa Max salud Curación Max salud Gracias Ok, perfecto Siguiente nivel Vamos allá Uy, ¿cómo? Oh, eso está bonito Eso está increíble, loco Eso está demasiado increíble, amigo Bien, 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 bien Amigos, esta es Esta es Tenemos que llegar Muy lejos Tenemos que llegar Muy lejos Tenemos que llegar Muy lejos Cuidado, cuidado, cuidado Más velocidad Disparo a la cabeza Disparo laterales Yo creo que este, amigos Yo creo que este Sí Venga, siguiente nivel Uy, amigo Uy, cuidadito 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 Venga, siguiente nivel Ahí está Ahí está Perfecto Let's go Seguimos Armadura pesada Amigos Me voy a llevar Una armadura pesada Ok Necesito Pues obviamente No recibir tanto golpe Venga, vamos a ver este brother Uy Uy, uy, uy Cuidadito Que locura Ok Ok Ahí está, ahí está bien Miren, miren, miren esto Miren esto Lo siento, bebecita Mira, mira, mira ¿Ya está? Bien, bien, bien Lo hicimos muy bien Esta ronda, loco Uy, uy, uy Aquí sí no puedo Ay, amigos Eso está bueno Eso está bueno Sí, 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 sí Amigos, yo creo que esto Yo creo que esto Vamos a ver Qué tal me va con esto, amigos Con disparos disfarcidos Ok Vámonos Es que eso es uno para Venga, ¿qué es esto? ¿Qué nos van a dar? Eh, médico de combate Presupuesto Sí, 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 sí Recupera más salud Venga Bien, perfecto Adiós Siguiente nivel, bebecitas Amigo, yo, yo dije Esto es un... Uy Cuidado Más críticos Más, más críticos Por supuesto Tenemos la mitad de vida Eso es muy peligroso, amigos Eso es muy, muy peligroso Así que Let's go Vamos a ver Uy, 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 uy Tenemos vidita, ¿verdad? Ok Tenemos la mitad de vida Ok, bueno Este es un miniboss Este es un miniboss Cuidadito Venga Amigos, ya, por favor Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está, ahí está No puede ser, amigos Eso es una locura Loco Ok, tranquilo Tranquilo, bebecita Tranquilo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Locura No Es una No Nah, bro Nah, amigo Loco Maestro de elevación Más crítico grande Claro que así, bebecita Aunque la verdad Necesito La verdad Más vida, bro Cuidado, amigos Cuidado, cuidado, cuidado No No